Todos efectivamente arrancamos esta mañana de martes con toda la información, el cielo es nublado, hay presencia de niebla, neblina en las zonas altas del área metropolitana de Monterrey. Salga con tiempo de casa, el pavimento todavía está mojado, así que ya sabe que se torna resbaladizo con estas condiciones. La temperatura hoy no se mueve tanto, tendremos esta mañana una mínima de 15 grados en promedio, la máxima estará llegando a sólo 18 grados con el cielo mayormente nublado, pero ya el potencial de precipitación prácticamente por debajo del 10% es el pronóstico de lluvia que tenemos para hoy, sumamente bajo. ¿Qué nos espera a lo largo de esta semana? Bueno, desaparece el pronóstico de lluvia miércoles, jueves y viernes, incluso sale el sol, la temperatura no se mueve tanto, sí sube las máximas de 22, 23 y hasta 26 grados, pero las mínimas se quedan entre 13, 14 y 15 grados al amanecer. Ya para sábado y domingo se vuelve a nublar el cielo, mayor a medio nublado, bajito el pronóstico de lluvia todavía, las temperaturas 22 y 24 como máximas y las mínimas en 16 grados al amanecer.